¡Hola amiguitos y amiguitos! ¡Viene el Little Planet! Estábamos en un capítulo anterior Y esa lanza burbujas que pasa... ¿Pero qué pasa con las burbujas? ¿Qué burbujas? ¡Oh! ¿Qué te llamando? ¿Las burbujas te matan? ¿Las burbujas te matan? ¡Chúfalo! ¡Ven! ¡Pavor, chúfalo! ¡No! ¡Joder, ya! ¡Pues sí! ¡Eh, venga, no! ¡Venga, joder! ¡Eh, que te voy a mover! ¿Sí, puedes comerse en el Little Planet? ¡No sé si las burbujas te pueden matar! ¿Y ocho? ¡Viene el Little Planet! ¡Cuarenta y ocho, veintidós, cincuenta y ocho! ¡Eh! ¡Sí, esta es la contrata! ¡Y mira! ¡Ya! ¡Ah, no! ¡Hola, dispositivo de red! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Por qué hace caso! ¡Ah, no! ¡Pase en el Little Planet! ¡Ahora se pasa de normal! ¡Hola, hola, hola! ¡Salta sin que te dé la burbuja! ¡Y le ponéis los detalles de los que quiesan! ¡Oh, un pez, un pez! ¡Pero un pez! ¡Pero no te vayas en burbuja! ¡Ah, en burbuja no te pasa nada! ¡Gracias! ¡Bien! ¿Ahora qué? Uy, ¿a dónde vais? ¡A ningún lado! ¡Ah! ¡No se ha podido establecer la partida! ¡Pero qué haces! ¡Aceptad! Esto, esto, vamos a leer esto que pone aquí, ¿sabéis qué? También intentadlo de nuevo, ¿por qué? Porque el juego se está cagando en tres, dos, uno y ya. ¿Vais a luchar contra un jefe? ¿No? ¡Que no, Annie! ¿Pareces el culo? ¡Sí, vamos a luchar contra un jefe! ¡Ah, al final! ¡Va, vale! ¡Con claro, como el culo del fuego! ¡Bien! ¡Espera! ¡Ya tengo aquí, Little Big Planet! ¡Ah, si yo te paro Little Matt! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, espera, espera, espera! ¡Ostras! ¡Eres un pájaro! ¡Espera aquí! ¿Te has convertido en un pajarito? ¡Sí, mira aquí! ¡Sí, se está convirtiendo en un pajarito! ¡Pajarito! ¡Sí, sí, se ha convertido en un pájaro! ¡Un pájaro, de verdad! ¡Espérame! ¡Pero qué haces! ¡Que me esperes! ¡Va! ¡Hasta así! ¡Corre! ¡Pasa, pasa, 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 pasa! ¡Bien! ¡Vale! ¡Ahora le tienes que dar a ese botón de allí! ¡Vale, botón! ¡Uy! ¡Tío, casi me mueves la pantalla! ¡Ah! ¡Me has tirado! ¡Te la has tirado! ¡No, de volta, curri! ¡Ah! ¡Uy! ¡Joper! ¡Muerte, anda! ¡Por demasiado tarde! ¡Eh! ¡Poyota! ¡No te mueras! ¡No, no! ¡Dejadme en paz! ¡Sí, Quis! Oye, ¿cuál es el jefe? ¡Está muerto! ¡Se llama Big Team Rock! ¿Cuándo vais a llegar al jefe? Y Yuki, ¿sí? ¿Vais a luchar contra Macten? Ni sé quién es. Todo esto está aquí. Vale, lo tienes todo bajo control. ¡Lo tienes todo bajo control!